Mi novela Talbot, mi segunda vida, ya está a la venta en Amazon. ¿A qué esperas para adentrarte en la carpa de los Talbot? Buenas, criaturas del lado oscuro. En este vídeo vamos a hablar de los marginados de la literatura y de cómo ganan vuestras novelas cada vez que usáis alguno. La literatura está llena de personajes que siguen el canon establecido y que hacen que lectores como yo misma nos cansemos de una historia por culpa de esos personajes que ya resultan cansinos. En este vídeo quiero hablaros de los personajes marginados de la literatura, personajes que no aparecen demasiado en las novelas y que si aparecen es haciendo un papel secundario o terciario y sin posibilidad de desarrollo ni de final feliz. Un protagonista o un grupo de protagonistas totalmente distintos a los habituales enriquecerá vuestra historia muchísimo, aportándoos ese sabor novedoso y proponiendo nuevos matices que tal vez ni vosotros os habíais planteado. Pero antes de eso, ¿cuál es el protagonista del 82% de la literatura que existe? El protagonista canon establecido con diferencia es un hombre joven caucásico, o sea, blanco, cis-etero. Es el que protagoniza la gran mayoría de nuestras historias y es un poco cansino leer a ese mismo personaje con pequeñas variaciones y matices en casi todas las novelas. Es un poco como ver actuar a Nicolás Kecha en todas las películas, es siempre el mismo. Aunque interprete distintos papeles, es siempre el mismo. Ahora yo os propongo que le deis una sutil y cariñosa patada en el culo a ese tipo de personajes y os animéis a adoptar en su lugar a algún otro del amplio catálogo de marginados de la literatura. ¿Qué personajes marginados existen? Pues personajes de otras razas o etnias no blancas. Aquí entrarían los personajes de raza negra, los personajes orientales, los árabes, los nativos... Todos los que sean de otra raza o etnia que no sea la blanca. ¿Otros personajes marginados en la literatura? Los que tienen otras identidades sexuales que no sean hombre. Ya, pero es que si no es hombre tiene que ser mujer. No, las mujeres también son una minoría respecto a protagonistas y más si tienen que ser creíbles y cercanas. O sea, cualquiera puede escribir sobre una mujer, ¿vale? Pero no todo el mundo puede escribir sobre una mujer bien escrito. No sé si me explico. Hay muchas, muchas historias que se centran en la crisis de los 40, en la pitopausia masculina. Pero muy pocos que se centren en las, llamémoslas vulgarmente, cositas de mujer. Y cuando digo cositas de mujer no hablo de machismos como fregar, tender, cocinar... No, hablo de cositas de mujer que no se suelen representar en la literatura. Como por ejemplo, el embarazo. No hay muchas novelas que tengan como protagonista a mujeres embarazadas. Momentos de regla que brillan por su ausencia en toda la literatura y que si hay alguno siempre es exagerado y poco acertado, no se parece en nada a la realidad. Y es algo que nos viene en la regla todos los meses a la mayoría de mujeres de cierta edad a cierta edad. Conclusión, o sea, hay muchísimas mujeres con regla. Lo mismo con las cistitis habituales. Estoy cansada de leer sobre hombres que no se les levanta el pene y he leído bastantes novelas sobre eso que tienen esa puntilla. Pero en ninguna de las novelas que he leído en las que aparecen mujeres, ya no de protagonistas, o sea, mujeres en general, te hablan de las cistitis que suelen ser habituales y recurrentes en muchísimas mujeres. Y eso es algo que no te cuentan en las novelas. Yo no lo he leído en ninguna. Y por supuesto, si la pitopausia masculina es el eje de cientos de historias y de novelas, la menopausia es un tema que también brilla por su ausencia bastante. Cuando hablamos de usar a alguien que no sea un hombre, las mujeres entran dentro de ese cómputo. Más concretamente porque hay muchísimos temas que tienen que ver con la mujer que no se tratan. Porque alguien no los considera lo suficientemente interesantes como para incluirlos en sus historias. Pero, como he dicho, no solo se compone de hombre o mujer. Aquí entran otras identidades sexuales y os voy a decir unas cuantas. Si me equivoco en alguna y no es una identidad sexual, decídmelo. Por supuesto, puede que me deje alguna por el camino. Incluidlas aquí, ¿vale? Hacedmelas saber en los comentarios si queréis. Otras identidades sexuales al margen de el hombre y la mujer son Que no es lo mismo que FTM, ¡ojo! Noob, Igra, Pangénero, Transexual, Batch, Two Spirit, traducido a algo así como Espíritu de Dos, Sin Género, Tercer Sexo, Género Fluido, Transgénero No Binario, Hermafrodita, Género Dotado, Transgénero, Fem Queen, Persona de Experiencia Transgénero... Hay muchísimas. Ya os digo, seguro que me dejo alguna por el camino. Pero son unas cuantas identidades sexuales que podéis darle a vuestros protagonistas que pueden enriquecer mucho vuestra historia. También, entre otros personajes marginados de la literatura, nos encontramos con las... las he llamado edades extremas. Que serían los lactantes, los infantes, los ancianos... Son personajes que tampoco se usan demasiado. Y mucho menos siendo protagonistas. También, y no hay que confundirlo con las identidades sexuales que hemos visto, también están otras sexualidades que nos referimos ampliamente al colectivo LGTB+. Y dentro de ese más entra la sexualidad, la intersexualidad, la pansexualidad, la demisexualidad, la antrosexualidad... Todas las sexualidades que se os ocurran entrarían dentro de este apartado de marginales literarios. Y repito, la sexualidad no hay que confundirlo con la identificación sexual. Una cosa es la identidad sexual propia y otra, la sexualidad, lo que me atrae sexualmente. Son dos cosas distintas. También, dentro de los personajes marginados de la literatura, tenemos a los personajes con diversidad funcional. O sea, personajes que son diferentes a la norma estadística aplicada a personajes con edad parecida... Y que por ello realizan algunas funciones de manera diferente a la media de la población. Aquí entran los personajes que tienen ceguera, sordera, talla baja, vulgarmente conocidos como enanos, pero se llama talla baja. Los personajes con movilidad reducida, que van en silla de ruedas, que llevan muletas. Personajes a los que les falte algún miembro. Aunque no les falte un miembro, no lo pueden mover, se ha quedado paralizado ese miembro. También entrarían aquí personajes con autismo, demencia, síndromes varios, porque hay muchos tipos de síndromes. El más conocido es Down, pero hay muchos síndromes. Algunos más conocidos, otros mucho más raros. Y también personajes con enfermedades psíquicas, en el más amplio espectro de la palabra. O sea, desde depresión, ansiedad, esquizofrenia, anorexia, bulimia... Otro tipo de personajes marginados de la literatura son los personajes mal vistos por la sociedad. Por ejemplo, los drogodependientes, vulgarmente conocidos como yonkis. Las prostitutas y prostitutos, ladrones, asesinos, los locos, que serían psicópatas y demás. Este último grupo de personajes marginados, los mal vistos por la sociedad, ha tenido más representación siempre en la literatura por la romantización que han sufrido, que ahora veremos lo que significa romantización y hay que tener mucho cuidado con ella, y por la inclusión en épocas pasadas, y también en la actual, de grandes autores, pues como Charles Dickens, Cervantes o Víctor Hugo, entre muchísimos otros. Pero ¿por qué es importante incluir a personajes marginados de la literatura en nuestras historias y más como protagonistas? Pues por el tema de representación, porque la literatura es un reflejo de la sociedad y la sociedad no está compuesta por el canon base de hombre joven blanco caucásico cisletero, sino por un amplio abanico de personas distintas y mucho más interesantes que ese canon base. También por la visibilización y la normalización, porque indirectamente ayudas a visibilizar a esas personas, a normalizar situaciones que ocurren realmente y a las que no se les da voz. Por supuesto, también por la variedad y la verosimilitud. Son personajes que enriquecen muchísimo la historia y aportan mucha variedad, y si se sabe hacer bien, también aportan verosimilitud a las historias. Y por supuesto, por un motivo muy importante, y es el de la identificación del lector. Incluyendo estos personajes ayudas a que muchísima gente pueda sentirse identificada con ellos, al abarcar un mayor espectro de personajes, y no solo los cánones de hombre y mujer, blancos, jóvenes, heterosexuales y muy buenos ross, aunque en algunos libros ellos no se perciban como tan atractivos como lo son. Ahora vayamos a algo que he comentado antes y es la romantización. Hay que tener mucho cuidado con la romantización. Romantizar algo es otorgarle a una cosa o hecho, una enfermedad, una relación, un tipo de persona, un suceso, es otorgarle a eso una visión hermosa y deseable, idealizada. Por ejemplo, novelas con una pareja, normalmente adolescente, donde tienen entre el chico y la chica una relación muy tóxica y te la presentan como algo maravilloso y deseable, cuando en realidad no lo es. Eso es romantizar las relaciones tóxicas, es un ejemplo. También os encontraréis a gente que a cualquier cosa le llama romantizar. Así que tenéis que tener doble cuidado de no hacerlo en vuestras novelas. El primero y más importante porque podéis confundir al lector haciéndoles creer que algo, lo que sea, está bien y es deseable cuando en realidad no lo es. Y el segundo motivo es porque mucha gente se os echará encima para criticaros si romanticáis las cosas. Y como todo el mundo sabe, que a uno le critiquen no mola nada. Y mucho menos que le critiquen por algo que a lo mejor él no pretendía, que es romantizar algo. Así que hay que tener mucho cuidado con las romantizaciones. Tenéis que evitarlo. Ahora, ¿cómo saber si el personaje marginal que estamos usando es verosímil y se adapta a la realidad? Para ello existen unas personas llamadas sensitive readers, que ya me oísteis esta palabra en el vídeo de la reseña del libro de Stephen King mientras escribo. Son los lectores de sensibilidad. Y son un tipo de lector cero. Recordad, los lectores cero son los que leen vuestra historia antes de enviársela a una editorial para que cambiéis cosas que ellos reciben como lector y que vosotros como escritor no os habéis dado cuenta. Esos son los lectores cero. Pues los sensitive readers son un tipo de lector cero que se dedican a señalar al autor errores relacionados con fallos de comportamiento de esos personajes, con prejuicios que pueda haber en el texto y que el autor no se haya dado cuenta. También va a señalar las malas representaciones y las situaciones mal desarrolladas, entre otras muchas cosas. Los sensitive readers son personas que conocen muy bien ese tipo de personajes y de situaciones. Por ejemplo, para que lo entendáis, si yo incluyo una protagonista transexual y quiero que sea realista y verosímil en el desarrollo de la trama y sobre las cosas que le suceden en la historia, deberé consultar a un sensitive reader que entienda del tema o que sea transexual y me dé su visión, su perspectiva sobre las cosas que no sucederían así, como yo las he escrito. Me aconsejaría sobre qué sentiría el personaje o qué no sentiría en ciertos momentos. También ese sensitive reader haría hincapié y miraría con lupa los problemas a los que tendría que enfrentarse nuestro personaje transexual durante la historia. ¿Entendéis más o menos lo del sensitive reader, no? Esto no significa que los sensitive readers vayan a proponernos quitar, por ejemplo, un personaje machista de nuestra novela, a menos que el machismo, ese personaje machista, sea gratuito, no aporte nada a la historia, ni a la trama, ni nada, ni tampoco actúe como crítica. Y esto es solo otro ejemplo que se me acaba de ocurrir. Sobre este tipo de lectores cero os hablaré en otro vídeo si os interesa. Lo importante de este vídeo es que estéis abiertos a incluir en las novelas protagonistas y personajes que rompan el canon establecido y que lo sepáis incluir bien. Gracias a las redes sociales podéis preguntar sobre lo que desconocéis de este tipo de personajes para poder hacer un retrato más fiel y poder montar vuestra historia con coherencia antes de pasársela a los lectores de él o concretamente de pasársela al sensitive reader. Ojo, si lo necesitáis, yo considero que si usáis a cualquier personaje marginado de la literatura de los que os he hablado antes, inclusive mujeres, ojo que es algo que todo el mundo conoce a las mujeres, yo considero que si escribéis sobre alguno de esos tipos de personajes marginados de la literatura necesitáis un sensitive reader después de haber terminado de escribir la novela para que os corrija esos pequeños fallos que van a hacer que vuestra historia y vuestros personajes sean mucho mejores y mucho más alucinantes, más realistas y que la gente conecte con ellos sin ningún problema y no les chirrie de decir joder, y se pasan tres meses en la selva amazónica y no ha hablado de la regla en ningún momento, por ejemplo. Pero, y señalo, eso es lo que yo considero, es consideración mía. Vosotros podéis hacerlo dos de la gana. Y siempre habrá alguien que se queje de que no incluye este tipo de personajes en sus novelas pues porque no son necesarios o porque no son tan épicos, no aportan nada a la historia, que hay gente a la que le gusta muchísimo más aferrarse al personaje en canon habitual y de ahí no sale. Pues solo os digo que penséis que el mejor personaje de canción de hielo y fuego es Tyrion Lannister y es un personaje marginado de la literatura. Es un personaje de talla baja, o sea, vulgarmente conocido como enano. Y es el mejor de toda la historia. También pensad, por ejemplo, en los cómics de muertos vivientes, que uno de los grandísimos personajes del cómic es Mishon, que es también uno de los personajes marginados de la literatura por doble banda, por pertenecer a una raza minoritaria, que es la raza negra, y por ser mujer. Y es uno de los mejores personajes. Poneros en el rico elenco que tiene el libro Hijos de Sangre y Hueso. O lo interesante es que son los personajes de la trilogía Las Guerras del Loto. En Dominique, del libro La Puerta Oscura, de David Lozano. Sin ir más lejos, lo interesante que es Dominique y cuánta variedad y diversidad e inclusión le aporta a la historia ese chico en silla de ruedas. Hay miles de ejemplos de personajes marginados de la literatura que despuntan en las historias que leéis. Aunque muchos de ellos son secundarios y no los veis bien, pero hay muchísimos de ellos. Y en parte por eso se recuerdan esas historias. Porque han hecho algo distinto a las demás. Seguro que mientras estaba hablando de Tyrion, de Mishon, de todos estos personajes, se os han venido otros tantos a la cabeza. Y antes de irme, que se me olvidaba avisaros de esto, y esto es importante también, y antes de irme quiero hacer un asterisco a una cosa importante que no os he dicho y os tengo que avisar sobre el apartado sexual de los personajes marginados literarios. O sea, los gustos sexuales del personaje. Y es que la mayoría de los otros apartados de los marginados de la literatura son visibles, o sea, que se pueden ver con una descripción. Tú lo puedes ver el resto de personajes y los lectores. Porque son cualidades físicas. Tú ves cuando alguien es de color, o asiático, o árabe, o ves cuando es una mujer, o ves más o menos la identidad sexual que tiene. Hay identidades que no se perciben tan bien, pero por regla general se suelen ver. Pero la sexualidad, los gustos sexuales del personaje, no se ven a simple vista. Tú no ves a un personaje y por su aspecto ya sabes qué orientación sexual tiene. Y ahora va el punto importante, tened en cuenta esto. Si un personaje no muestra su sexualidad en algún momento de la historia, porque hace un comentario o un acto que deje clara su sexualidad, si un personaje no muestra su orientación sexual, todo el mundo al leer la historia va a pensar que es heterosexual. Y esto es importante saberlo. Porque esto de incluir personajes LGTB+, y no decir, o mostrar, mejor dicho, que son LGTB+, es como lo de J.K. Rowling con Dumbledore en su historia de Harry Potter. O sea, Dumbledore es gay, pues porque ella lo ha dicho. No lo muestra en ningún momento. Conclusión, hay un problema con eso, y es que el público, si tú no lo muestras, ellos no son adivinos. Ellos no van a saber la orientación sexual del personaje si no lo muestras o lo dices. Conclusión, ellos, esas personas que no son heterosexuales, no se van a poder sentir identificados con ese personaje si no lo muestras o lo dices. Porque no van a adivinar su orientación sexual. Y aquí ya sé que se abre el dilema de ¿Y por qué tengo que dejar clara la sexualidad de mi personaje? ¿Por qué tengo que mostrarlo? Pues precisamente por eso. Porque si no, toda esa gente a la que va destinado ese personaje, toda esa gente que se va a sentir identificada y representada y se va a maravillar con tu historia por haber incluido un personaje de ese tipo de marginados, no lo va a ver y no se va a poder sentir identificado ni representado por ese personaje y no va a sentir que tu historia lo incluya y va a restarle muchos puntos a tu novela. Cuando podría ser algo mucho más grande que llegara y tocara de verdad a la gente. Y ojo, estoy hablando en el apartado de sexualidad, porque los otros rasgos sí se ven, pero la sexualidad tenéis que dejarla claro. Pero repito, si un personaje de tu historia no es heterosexual debes mostrárselo al lector porque si no, todo el mundo automáticamente va a pensar que es heterosexual. Y esto desgraciadamente es así. Espero que el contenido de este vídeo os haya aportado una perspectiva distinta y que os ayude a crear personajes mucho más ricos e interesantes para el público y que van a ayudar a acercárselo haciendo que el lector se sienta importante siendo uno de esos personajes con tan poca visibilidad en las novelas y dándole la sensación de que el autor se ha preocupado en representar e incluir a ese tipo de personaje marginal. Por eso, no tengáis miedo a los personajes marginados. Son una gozada, de verdad. Probadlos, os van a dar resultados muy divertidos, muy entrañables, mucho más emotivos y cercanos y van a enriquecer muchísimo la historia y le van a dar variedad, color y sabor. Así que nada, un saludo muy fuerte y a crear personajes marginados en vuestras historias. ¡Criaturitos del lado oscuro! Y no olvides suscribirte a mis redes donde podrás encontrar más información y artículos sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura. ¡Gracias!